Los laboratorios de física y química del Colegio Luis Camacho Gamba de Curití fueron los sitios más afectados en la última ola invernal que azotó a esa localidad. Así lo constató la directiva de la institución por intermedio de su rector, quien anunció que la solidaridad nacional e internacional no se hizo esperar y por eso ya está en marcha la recuperación de los daños. Gracias al aporte hecho por el Grupo Santander, por la Fundación Santander de origen español, sus empleados hicieron una recolecta y participamos del departamento de Santander, participamos 74 proyectos, de los cuales el Colegio Camacho Gamba, el proyecto de acá fue el ganador. Entonces es un aporte de 200 millones de pesos. En el proceso de recuperación son diversas las obras que se ejecutan. Vamos a proceder con una batería de baños con capacidad para 30 unidades, digámoslo así. Va a estar el laboratorio de idiomas, un laboratorio moderno de idiomas, todos sabemos con la importancia que tiene ahora el bilingüismo y también una sala de audiovisuales, pues esperamos que la vamos dotando poco a poco. A la vez el directivo comenta que las ayudas didácticas con el laboratorio de idiomas y las ayudas audiovisuales son de gran valía para la institución. Donde vamos a tener acceso a diferentes tipos de medios, en los cuales nos van a ayudar para el desarrollo de las clases. Entonces podemos conectarnos con Discovery en la escuela, con una cantidad de programas que están hechos, muy bien hechos didácticamente para apoyo al desarrollo académico de los estudiantes. El Centro Educativo Luis Camacho Gamba agrupa 13 sedes, con una población estudiantil de 1.500 jóvenes, de estos 750 pertenecen a la sede central, anotó el rector. Gracias.